Ningún ser humano del mundo puede crear nada nuevo tecnológicamente porque hay una inteligencia artificial superior a nosotros que lo crea. Tú puedes hacer que con una inteligencia artificial grabes mi cuerpo y entonces generes vídeos de voy a venir con un vestidito de no sé qué y me lo voy a quitar en el tal. Pero ¿dónde quieres ir a parar? Sí se puede. ¿Qué quieres hacer, José, con eso? No, no, tío, claro, es que ¿qué quieres hacer? Pues todas las que están saliendo en el OnlyFans y que se están grabando. No, no, José sigue en el p***o. A José ya no lo vas a sacar en todo el podcast del p***o. Bueno, vale, no vamos a hablar del p***o, por ejemplo. Por poner un ejemplo, imagínate que quisiéramos hablar del p***o. Tenían razón, ¿qué estamos haciendo? Casi se mata esta persona. Porque ya está pensando, se va a quitar la gafo, os voy a denunciar porque esto no sé qué. Si lo que decías de la inmortalidad, estate tranquilo porque ya eres inmortal. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos hoy aquí a Chechu Marcelo de ExperienciaVirtual.com. Bueno, José, cuenta un poquito cómo has traído a esta gente, tío. Bueno, acabamos de venir de probar que se verá en la previa o no sé dónde lo vamos a poner en el equipo del vídeo. ¿Lo vamos a poner? ¿Sí? ¿Quieres que lo pongamos ahí en la previa? Bueno, no lo sé, yo estoy a punto de vomitar. O sea, he estado a esto de... Bueno, te lo digo en súper en serio. Te lo juro, José, yo estaba llorando, estaba llorando mientras te estaba grabando. Venga, suelta, coño, inténtalo. Suelta, suelta. No sé si has sudado más tú o yo. Cuidado el cable. No sé qué, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado el banco. ¿Te está lleno? Flipante, tío. O sea, no lo he vivido nunca a eso, eh. Ha sido increíble. Bueno, yo la verdad es que me he tenido que sentar cuando he parado, cuando he bajado de la montaña rusa, porque realmente la sensación es brutal. O sea, le pones un ventiladorcito a eso y ya te quieres morir. Yo creo que es una de las experiencias más locas que he vivido en los últimos tiempos. Y no era consciente yo de la posibilidad o de la capacidad que tenía la realidad virtual a día de hoy, ¿no? Hombre, por el tema de tu reacción yo te digo que yo creo que es una de las más épicas que has tenido en tu vida. Bueno, es que me da la sensación de caerme. Total. Me da la sensación de caerme para un lado, para el otro, caerme al vacío. Bueno, y cuando hemos hecho la experiencia esa de que estaba ahí en el precipicio, es que es muy bestia. Y te das cuenta que es un dibujo, pero es muy bestia, muy bestia. Yo la verdad es que es algo que es inexplicable. ¿Vosotros dónde compráis la droga, por favor? Bueno, primero déjame decir que solo tenemos tres micros, porque hasta ahora solo planteábamos podcast de tres personas. Y en el podcast, digamos, tercero, ya somos cuatro. Sí. Y ya lo hemos liado. Así que Marcelo y Chechu van a estar ahí pasándose el micro. Perdonadnos, chicos, los de casa y vosotros. Chicos, suscribiros, no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto. Exacto, necesitamos suscriptores y likes. Pues chicos, yo que sé, presentaros un poquito vosotros a nivel personal, a nivel empresa, vuestro proyecto. Contanos un poquito cositas. Bueno, pues yo soy Chechu o Jesús, como queráis, de experiencia virtual. Contamos esto hace diez años casi, en 2014, por este loco que es mi socio y le quiero un montonazo. Y que le voy a dejar que explique la introducción de por qué nace, porque es el que nos lió a todos para meternos en este ajo. Sí, a ver. La historia empieza cuando yo iba a la universidad y en vez de ir a la universidad empecé a jugar a un juego de simulación de coches. Esto lo estará oyendo mi madre, supongo que se enfadará. Pero me obsesioné con ello porque hubo un antes y un después cuando me probé mi primer volante con Force Feedback. Un volante con Force Feedback te transmite la telemetría del coche al volante. Entonces la sensación de conducirlo es exactamente igual que en la vida real. No, eso existe, tío. Yo cuando pruebo eso, me explota el cerebro y digo, oh, dejas el mando de la Play y dices, Dios mío, si es que noto las ruedas del coche. Es impresionante y mejoras tus habilidades en la vida real conduciendo. Entonces esa inmersión en el videojuego me pareció extraordinaria. A partir de ahí me obsesioné con meterme más dentro. Y eso fue, me compré otra Playstation, otra Playstation, otra televisión, otra televisión, televisiones de tubo de las de antes. Y en el piso de alquiler que tenía con los amigos yo tenía mis tres televisiones de tubo con mis tres Playstation, todas conectadas. Y aún así no me parecía suficiente y me construí una caja de cartón pintada. ¿De qué año estamos hablando? Imagínate el nivel de friquismo, año 2003, 2002. Ostras, vale. Entonces ahí me hice unos ocho millones de kilómetros en Gran Turismo, o sea, como un taxista ya profesional. Ay Dios. Y claro, ahí ya es cuando Sony, Sony sacó las HMZ1, que eran unas gafas que tenía Sony, pero que era una pantalla estática. Una pantalla que la veías como si fuera un proyector grande. Entonces tuvimos la cabeza y ves la misma pantalla todo el rato. Entonces no era suficiente. Además ahí estábamos en una resolución de 800 por 600 y no era suficiente para una pantalla tan cerca y ver la definición de hacia dónde va la siguiente curva. Entonces no tenía sentido hasta que en 2012 Palmer Lacky presenta el DK1, que era la primera gafa de realidad virtual que salió en un crowdfunding en Kickstarter. Y ahí cuando lo presenta y yo veo que es una gafa con giroscopio, digo, coño, con giroscopio implica que si yo giro la cabeza estoy viendo el retrovisor, si miro para adelante veo la carretera, puedo mirar para atrás, digo, coño, es que esto cambia las reglas del juego. Y a partir de ahí, cuando levantó, dos millones y medio de dólares en 24 horas ese dispositivo. Y las reacciones que veías en YouTube en aquella época era la gente que se lo probaba y gritaba, lloraba, wow, this is insane, this is fucking crazy. O sea, lo mejor que había probado la gente en su vida, digo, ¿qué tendrán? ¿Qué tendrán esas gafas? Entonces me entró ansiedad y necesitaba comprármelas. ¿No llegaste a meter dinero en Kickstarter tú, eh? ¿Sí que pillaste? Sí, porque era el developer kit, sí, sí. Ah, ¿lo pillaste? Vale, vale, vale. Sí, sí. Y bueno, lo comenté con mis amigos, digo, tío, voy a comprar estas gafas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es un puto plástico, que sí, que sí, que es una polla, que es una polla. Y lo hice. Y a los tres meses me llegaron. Pero imagínate, para mí, es que era como uno de los días más impresionantes de mi vida, os lo prometo. Porque es la primera vez que digo, Dios mío, he hackeado el mundo, me he metido dentro de ordenador. Y cuando lo probé, la primera vez, que fue una montaña rusa, además, y cuando subía la montaña rusa y bajaba… Lo de la montaña rusa, de verdad, que es muy bestia. Pero porque ahí te das cuenta que el cerebro reptiliano, que es donde trabaja, es tu instinto y no puedes controlarlo. Aunque tú sepas, estoy en casa y no pasa nada, tu instinto… Me estaba cayendo, tío. …te dice, te vas a caer. Esto es peligroso. Y claro, la primera vez que lo pruebo y veo que estoy subiendo, digo, Dios mío, cuando voy a bajar, me las quito, digo, era verdad. Era verdad. O sea, me da miedo. O sea, es impresionante. A partir de ahí empezó Friends and Family, ¿no? Empiezas a enseñárselo a todo el mundo. Y teníamos… O sea, nosotros ya empezamos a aprender con 19 años porque ya montamos una empresa de hacer ofertas en los barrios para competir contra los centros comerciales. Luego montamos una empresa de eventos, una de marketing digital. Y como ya teníamos una de eventos, yo le dije a mi socio Iván, le dije, oye, si lo metemos en un evento, a ver qué pasa, a ver la reacción de la gente. Y me acuerdo el primer día que fui a uno y puse mi cartel de dos euros, dos euros, digo, tengo una cosa que es flipante. Y dije a la gente, ¿dos euros? ¿Por qué? ¿Por la gafita esa? Claro. Digo, que es increíble que vais a flipar. Quita, 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 quita. Dije, bueno, quité el cartel y dije, venga. Y ni con esas. La gente decía que no. Hasta que ya una chica me dijo, yo sí lo pruebo. Le puse la montaña rusa. Claro, todos los que estaban en el evento, el foco en mí y ya se llenó todo y fue increíble. Y a partir de ahí empezamos a hacer más porque era muy divertido enseñárselo a la gente hasta… Y esto es una historia, es que la historia como comenzamos es… Lo solemos contar en algunas universidades porque ¿se puede montar una empresa con cero euros? Sí se puede, ¿no? Si estás detrás de intentarlo y te gusta y lo intentas… ¿Se puede montar una empresa con…? Con cero euros. Bueno, porque así es como empezamos. Bueno, me han dado 300 euros. Bueno, te conté a las grafas. Uno de los eventos fue en una empresa de bebidas alcohólicas, es un grupo… Espirituosas. Espirituosas. Toma. ¿Ese fue el primer cliente grande? Ese fue el primer cliente grande. O sea, bueno, él cuenta su punto de vista porque, claro, es mi compañero de universidad. ¿Qué sois vosotros? Somos socios, compañeros de universidad. Pero de universidad, ¿de qué? Empresariales, informática, él estudia empresariales también. O sea, tú informática. Yo estudié el grado superior de informática también. ¿Y él empresariales? Sí, él empresariales puros. Parece que estés girados, ¿no? Sí, me lo he dicho. ¿No? Parece que el informático sea él. Pues yo era como el más pragmático. Y entonces, éramos amigos, pero no amigos. Era un conocido de la cafetería, que llamaba mucho la atención. Siempre he estado allí. Haciendo ese chulillo, que le gustaba mucho. Y entonces, le teníamos en Facebook y tal. Y yo ya vivía en Madrid y he trabajado en una consultora. Y de repente, un día, abro el Facebook y veo… Porque una imagen muy característica de la realidad virtual es que la imagen que te produce en el ordenador viene como partida en dos pedazos. Una por ojo. Y este público, ¿esto va a cambiar el mundo o tal? Y yo soy muy inquieto y le llamé. Digo, ¿qué coño es eso? Me dice, tío, tío, es que venía a probarlo, no sé qué. Bueno, venga, voy a probarlo. El próximo día que vaya a Valladolid, me lo enseñas. Lo voy a contar. ¿Lo vas a contar? Sí, sí, claro. Oye, una pregunta que se me está reventando la cabeza. ¿Yo puedo grabar un partido de fútbol? Sí. ¿Y ponerme una gafa de realidad virtual en mi casa y estar como si estuviera en el campo de fútbol? Claro, te lo enseñamos después. ¿Te respondo? Sí. El problema de eso es que en realidad virtual, si grabas, a tanta distancia vas a ver el partido de fútbol como que te faltan gafas. No hay definición suficiente, no es como tus ojos en un estadio. Entonces no tendría sentido hoy hacer eso, porque lo vas a ver peor. Después te enseñamos un ejemplo de clubes de fútbol que hemos grabado, que están bien y a pie de campo. Claro, pero sí, depende de dónde te pongas. Si te pones en el palco de honor, pues se ve peor definición, pero si te pones en primera, lo que pasa es que hay goles de derechos que los gestiona media pro y tal. El otro día grabamos para el Real Valladolid y, claro, durante el partido no pudimos grabar. Pudimos grabar todo el resto, pero el partido en sí no. Claro, por derechos y todo esto. Claro, son los derechos de la liga. ¿Cómo se veían estas primeras gafas? O sea, tenían una calidad decente. Sí, las gafas se veían unos píxeles así de gordos, pero la sensación era bestial. O sea, era increíble. Lo que venía diciendo, que cuando quedé con él me dejó plantada la primera vez y yo se sintió muy insistente. O sea, si quiero algo, pues te voy a llamar, como José ha podido comprobar, que te llamo una segunda vez porque, oye, me interesa. Y entonces la segunda me lo enseñó y yo salí loco de ahí. Yo salí loco, me fui a Madrid, me compré unas gafas y a partir de ahí, pues, mi primera llamada fue, me alquilas tus gafas para algún evento que me ha salido. Y me dijo, no, ni de coña tal. Y digo, y si me la rompen, o si me la roban, hemos pedido fianza, tío. Y a partir de ahí, pues, salió todo bien y que cuente un poco lo de la bebida espirituosa. ¿Con qué edad todo esto? ¿Qué edad teníais? Hace 10 años, somos 38-39. Sí, 27-28 años. Pero la clave es que Checho fue el que se hizo con todas las gafas de radio virtual de Wallapop. O sea, limpió todas. De Wallapop no existía. No, de Mil Anuncios era, ¿no? ¿O de qué era? De todo. Sí, sí, entonces la gente se las compraba, no sabía qué hacer, y las vendía y él las recompraba, ¿no? Yo, la gente que las guardaba en un cajón, porque al final necesitabas un ordenador, necesitabas un ordenador tocho, y mucha gente se lo compraba pensando que eso iba a funcionar después, se tenía que gastar mil pavos en una tarjeta gráfica y decía, al cajón. Al principio iban con el ordenador. Sí, sí, siempre. Vale, no es como ahora. Claro, hasta hace poco siempre iban con el ordenador. Como el 2019. No, pues al principio no es que fuera un ordenador, es que puedes hacer tres cosas. Estar en una casa, una montaña rusa, y no me acuerdo qué era otro, o sea, tres gilipolleces. O sea, no servía absolutamente para nada. De developer kit, eres para que empecemos a hacer algo. Pero la cuestión es que llegó un punto que en el evento este de los cócteles, nos invitaron a ir, fuimos, pusimos el stand, y antes de que empezase el evento, entró unas personas de la empresa, entre ellos el CEO, y lo prueba, y, wow, esto es lo mejor que he vivido en mi vida, esto es increíble, esto no sé qué. Muy bien, chicos. Se fue, y a los tres minutos vino la de marketing y nos dijo, recoger las cosas y fuera. Y dice, pero si no ha empezado el evento. Nada, fuera de aquí. ¿Vale? Recogemos las cosas, nos vamos, le pregunto, ¿qué es lo que pasa? Dice, mira, esto va a llamar tanto la atención que vais a estropear todos los cócteles que hemos puesto por aquí, y todo el mundo va a estar aquí, como que fuera esto la feria, así que fuera. Así que nada, estuvimos tres minutos allí y nos fuimos, y ya salió el CEO de la compañía y nos dijo, oye, esto que me has enseñado lo podéis hacer en 200 eventos durante un año en siete ciudades simultáneas y tal. Sí, sí, claro, sí, sin problema. Muy bien, ¿vale? Pues nos vemos la semana que viene en Madrid. ¿Y de qué se trataba el evento? ¿Qué hacíais? Activaciones de una bebida, que te tomas una copa, te dan un ticket y te doy una vuelta a la montaña rusa. Me voy a grabarte una camiseta, un llavero, te llevas una experiencia, que eso no lo había visto nadie todavía. Entonces era como, te tomas una chisma y te doy un ticket, te doy un ticket, y ves una experiencia y ya está, no te llevas ni camiseta ni nada. Y claro, las primeras reacciones, porque hicieron como un beta-tester, ¿no? Que dejen ya las camisetas, que pongan más cosas de estas, hicieron como un test y fue espectacular. Claro, es que ¿quién quiere la camiseta de Roncún Brugal? Es la típica camiseta que utilizas para pintar, ¿sabes? O de pijama o para pintar, ¿sabes? O sea, aquí se pone la camiseta de borrachuzo el domingo, es imposible. Claro, era la innovación en las fiestas de Buena Noche. Y claro, nos presentamos en Madrid, bueno, yo hablo con estos y digo, hostia, mira lo que me ha pasado, que ha hecho 200 eventos con el Developer Kit, que pone las instrucciones, no se puede hacer esto, esto es Developer Kit. Entonces, claro, yo hablé con los abogos de mi padre y le dije, oye, nos han propuesto esto, se puede hacer, déjame el aviso legal, a ver. No, 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 no se puede hacer, no está regulado por sanidad, no está regulado por nada, no tiene el marcado CE, es un desarrollo, es completamente ilegal lo que vais a hacer. ¿El qué? ¿Era ilegal usar el producto? Usar, de cara al público, un producto de desarrollo. Bueno, no es que haya, es que no, estaba como en un vacío, ¿no? No se puede hacer. Y yo dije, vale, vale. Qué simpático los abogados siempre, ¿eh? O sea, son la bomba, tío. Son emprendedores de al máximo. ¿Qué hago a fiestas? Entonces, claro, estábamos en la encrucijada, ¿y qué coño hacemos? Digo, es que no puedo decir que no, o sea, me vuelve loco, me apasiona, lo tenemos que intentar. ¿Qué cobrabais por cada evento de estos? Es el tema, nos dijo, mandanos un presupuesto, dijimos, por, venga, 150. ¿Qué? Mil. Ah, ¿por los 200 eventos? Sí. ¿Qué dices, loco? Ese tío se forró. Bueno, o sea, la complejidad... ¿Tú sabes cuántas copas vendió ese tío? No, no, pero cómo... O sea, no monetizó cada evento, se le regalaba... No, 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 claro, pero se le regalaba porque el tío vendía copas. O sea, ¿le habéis llegado a preguntar cuántas botellas de ron llegó a vender? Es que yo creo que son las mismas porque si le cobras una caja te pongo una fiesta. La cuestión es que la fiesta este año en vez de camisetas es de radio virtual, pero en el fondo el sistema es el mismo. Ya, ya, pero la gente consumía más su ron que el de Bagardí, porque la gente quería la tal. Claro, claro. El seguro que tiene una comparación de cuánto hubiera vendido sin tu evento y cuánto vendía con tu evento. Sí, sí, claro, claro. O sea, ¿cuántos pases hacíais cada día? Eh, siete ciudades. Ya, siete ciudades, pero ¿cuánta gente se subía al Chirimbolo? No íbamos nosotros, pero calculábamos por 50 o 60 personas por cada día. Pocos veo. Bueno, 15 personas por hora, la experiencia duraba tres minutos, cuatro horas de fiesta más o menos, era eso. 60 siempre había cola. De hecho, después entraremos en qué pasó después con ese cliente, pero ahora nos han vuelto a contratar y estamos ahora con unos pinball que flipas, ya te los enseñaré. Pinball, que son pinball. Las máquinas estas, brutal. O sea, como brutal. Ya te lo enseñaré. Pero te metes dentro, eres la bola o algo. No, no, no. Eran todos los pinballs históricos que te puedas imaginar están ahí. Pero he escuchado una cosa y yo no entiendo. Entiendo esto, me estaba explotando la cabeza y voy a subir a buscar una pastilla. Pero lo que te quiero decir es, cuando a ti te se... ¿A quién se le ocurre la fumada a los pinballs? Eh, bueno, a un compañero de trabajo. Vale, el compañero de trabajo este que viene, que coge a los ingenieros que tiene y dice... No, él se lo hizo. Ah, él se lo hizo en casa. Pero entonces, ¿cómo haces? ¿Compras los pinballs y le haces fotos a los pinballs? ¿Los dibujas? ¿Qué coño haces? ¿Cómo coño generas toda esa realidad virtual, tío? No, hay un software de pinballs realmente donde están todos hechos de un simulador. Y hay un hardware después detrás. Lo que ha hecho es conectar las gafas con un... Ha construido una máquina de pinball que los botones... Y tú estás como jugando en real, ¿no? Y puedes hacer falta y todo, serla. Tiene vibradores y tocas y es que es la sensación uno a uno con la vida real. No pasa que tienes todos los que han existido. Ya te traemos uno. Gébis. Entonces, bueno, ahora otra vez se está reestimando ahí. Estamos haciendo un montón de fiestas otra vez y está genial. Entonces, nos habíamos quedado en el... La idea es que dijimos 150, diciendo, tira por lo alto. Van a decir que no. Ah, vale, sí, sí, ningún problema. Muy claro, si es que se gasta menos en camiseta. Se gasta menos que en camiseta. Sería el precio que tendrían a lo mejor más precio y para nosotros. Pero, claro, venir de cero a 150, le dijimos, pero necesitamos la mitad por adelantado. ¿Vale? Sí, sí. Claro. Y ya con eso creamos la sociedad, compramos los ordenadores, compramos todo y... Bueno, es una buena forma de empezar. Claro. Muy bien. O sea, fue nuestro business angel. Bueno, también se la jugó porque no teníais nada. No, claro. Teníais una idea. Teníamos una idea. Y ganas de hacerlo. Y ganas. Y que no lo había hecho nadie. El tío estaba muy borracho, ¿sabes? Por eso tenía una empresa de Ron, el cabrón, ¿sabes? Porque el pavo no sabía que en realidad no teníais nada. No lo sé si lo sabía. Pero ahora se está entrando, señor. No tenías nada. Pero salió todos bien. Una fiesta petó porque se partió un cable HDMI y no había sustitución ese día. Pero de 220 fallamos una. Hombre, de 220 que falle una fiesta me parece más que bien. Iba un proyector, un ordenador, era la de Dios. Es que iba un ordenador de torre. Sí, era la hostia. Era una caja de metal con un proyector. Y hicimos todo con scripts para que te dieras un botón y se arranque el ordenador. Se encienda la aplicación, se encienda el driver, se encienda todo y funcione todo para que el azafato de la hostia dé un botón y funcione. Y habéis dicho que vosotros no ibais a todas estas fiestas. No. ¿Contratáis a esa gente? Fuimos a las primeras siete ciudades y después hicimos transición de un, vamos a llamarlo azafato, a otro. Entonces, el azafato que entregaba la máquina al siguiente, le enseñaba. Entonces, así. Y nosotros estábamos los fines de semana de, oye, que no enciende, prueba esto, tal. Entonces, estabas ahí un poco de backup. Pero era arriesgado. ¿Cómo se os ocurre esa forma de elaborar el negocio así? Porque si no... Claro, vosotros no llegabais a todo. A 500, 600 euros el evento, entre que vas, duermes y vuelves, pierdes dinero. Y los azafatos eran conocidos, los acabáis de... No conocíamos a nadie. No, no, no. ¿Y dónde los acabáis? Una agencia. Una agencia de azafato. Una agencia de azafato. Una agencia de azafato que nos los cedía a tal precio y se acabó. El pagamos y se acabó. Pero claro, era el ordenador, las gafas y el proyector. Pero en la azafato se había dado al botón. Claro, claro. Se había encendido un ordenador y ya está. Y todo el resto estaba autoglorando. Y la plataforma de seguridad, porque era peligrosísimo, claro. O sea, imagínate, le pones esto la primera vez sin plataforma que hicimos. Ah, bueno, claro. Es la montaña rusa donde nos hemos subido. Sí. No, no, esa, pero de... De otra, otra. La primera vez... Claro, la gente se mataba. Eso es lo que nos pasó. Venía a la noche por la noche y me empujaba. Y tú estabas agarrando como yo se agarraba, pero no, entonces... En el primer bar, que antes el prototipo, antes de sacarlo, vamos a hacer una prueba de concepto en... Venga, sí, íbamos sin plataforma. No sé si fue la cuarta persona o la quinta persona. Cuando llegó la bajada, saltó hacia adelante. Bueno, claro. Y saltó, pero sin manos, hacia... Es que se tiró. Y digo, ¿qué hace? Y la cefata que estaba ahí, digo que es, le iba a agarrar y se pegó. Un trotazo contra el suelo. Un hostión. Partió la gafa. No, no, claro. Es que yo tenía la sensación de caerme. Si tú no me agarras, yo me caigo, tío. Para el momento que les he dado mi micro porque se lo estaban ahí pasando y digo, vamos a hacerlo bien. Así que ahora sí. Zona de seguridad. Un chico, una chica... Sí. O sea, lo que contaba Marcelo, ¿no? Que los primeros test, pues tenías que testar todo, ¿no? Cómo iba a funcionar. Entonces una persona, pues le empujó a un amigo por detrás y tal. Se cayó, no pasó nada grave. La gafa un poco partida y tal, pero no pasó nada grave. Sí, pero ahí me vienen a la cabeza los abogados de mi padre. Le dije, madre de ella, que tenían razón. ¿Qué estamos haciendo? Casi se mata esta persona. Y claro, el tío, joder, qué guapo, tío. Digo, joder, casi se me colaba usted que se ha metido. Y sí, qué guapo, tío. Porque ya está pasando, se va a quitar la gafa. Os voy a denunciar porque esto no sé qué. No, no, el tío está pedo y le daba absolutamente igual. Entonces dije, vale, a partir de ahora quita esa zafata de ahí y me pongo yo. Porque claro, yo sí sé que puede pasar una zafata. Poner así la mano en el hombro y se la suda. Y claro, depende del nivel de sensibilidad de la persona. Que se puede echar a llorar y hay gente que no. Tú eres hipersensible, tú eres paz. Estaba ahí. Hay gente que es malo. Pero porque yo lo vivo mucho por la sensación del helicóptero, ¿sabes? Porque la tengo muy interiorizada. O sea, al final cuando tú pilotas, tú notas que estás subiendo o bajando por el culo. Por la presión del culo, yo no... Te lo juro, tío. La primera vez que te lo dice... Porque no hay referencia, ¿no? Ahí no tienes referencia realmente de los metros a tanta distancia. Entonces tienes... Arriba, si no estás en medio de una nube, tú no tienes una referencia. Entonces tú miras una cosa que se llama el altímetro y ves si estás subiendo o bajando. Pero llega un momento que con el tiempo tú notas el altímetro en el culo. Entonces tú, en función a la presión que ejerce tu nalga en el sillón, notas si estás subiendo o estás bajando. Y tú te notas flotar o no. Y yo, sin mirar el altímetro, te digo si estoy subiendo, estoy bajando o voy recto. Por eso seguramente tengo más sensibilidad al tema de... En el culo. Influye mucho, ¿eh? Y otra cosa que influye es ver la relación de una persona que lo ha hecho antes. Si la otra persona está más callada, pues tú, aunque lo quieras, te vas a retener más. Y si uno ha gritado, el siguiente y el siguiente todos se ponen a gritar. Entonces, volviendo a la parte esa, ¿no? ¿Cómo solventamos eso? Pues preparamos unas plataformas un poco tediosas, pero que eran súper útiles, en las que la gente... Pusimos una base de metal que pesaba un quintal, los zapatos los pobres los llevaban de un sitio a otro, te agarrabas y no te caías de ahí. Te agarrabas, ¿no? Y te ponían algo aquí, ¿no? Te agarrabas de frente y ya estaba. Y no pasaba nada. Una barandilla. Una barandilla. Y quedó espectacular. Y a partir de ahí, pues todos los eventos, cero incidencias y todo genial. Ahora sí había gente de 130 kilos, de dos metros, que empiezan a grabar a la pantalla. Hubo uno que intentó saltar, brutal. En una de las formaciones que hicimos se agarró. Y lo que habrá pasado cuando nosotros no hayamos estado. Caídas no, porque sí cae un reporting. Pero bueno. Entonces, bueno, pasamos aquello. Primer año. Yo vengo del mundo de la consultoría. Yo seguía mi mundo de la consultoría ahí, en una compañía que se dedica a vender informática y tal. Y yo era uno de las ventas de allí. Pero no estábamos a full time con la empresa. Aunque ya estaba fundada, no era nuestra actividad principal. De ahí no venía el dinero. Era como algo pasional. Pues nos apetecía. Entonces, llega 2016. Y este cliente dijimos, coño, vamos a hacer otros 200 eventos en otra marca. No, no, yo ya lo he petado con esto. Me llamo la atención, he sido el primero. Ya no nos compró más. Y nosotros. Digo, mierda. ¿Qué hacemos ahora? Con todas estas gafas, estos ordenadores. ¿Cuántas teníais? ¿Cuántas habíais comprado? Teníamos unas 12. Entre vez que había de K1 y de K2, porque justo fue ese año presentado. ¿Eso ya está obsoleto? Sí, sí, eso ya. Son piezas de colección. Eso ya. ¿Has quedado alguna? Sí, tenemos una de cada para las otras. Pero por los ocho meses ya son piezas de museo. A los ocho meses son piezas de museo. A los dos años, más o menos. Es como el iPhone va cambiando. Entonces, el anterior ya, pues, joder. Si se ve mejor y tal, pues es más complicado. Pero en octubre del año pasado han salido las Quest Pro. Y en este octubre han salido las Quest 3. Y las Quest Pro ya no tienen sentido. Y el año siguiente, estas no tienen sentido. Entonces, tienes un año para sacarles un... ¿Un que vale una gafa de estas? 500 y pico. Ah, tampoco... La Quest Pro, 1800 nos metieron por ello. ¿1800 por la Quest Pro? ¿Cambia tanto? Claro, nosotros piensas somos... Hoy es peor. O sea, imagínate. Nosotros somos líderes en lo que tiene que ver con el alquiler, la tecnología y tal. Siempre hay que ver un evento en España, nos llaman y nos dicen, voy a agafar, vente a agafar, tal, para este evento. Entonces, nosotros las rentabilizamos más o menos rápido y somos como el proveedor estrella. Pero, claro, rápidamente tienes que otra vez hacer la inversión y estar siempre muy al día. Pero, bueno. Entonces, volvemos al 2016. Que nos vemos con gafas, ordenadores y qué. ¿Y los ordenadores también te valen un año? No, vale un poco más. O sea, le cambias las tarjetas, ¿no? No, la transición fue de torre hasta que ya conseguimos hacer en portátil una tarjeta gráfica que pueda mover la red virtual y hasta que hemos conseguido hacer que un móvil pueda mover la red virtual hasta hoy, que con una gafa lo tienes todo, claro. ¿Y entonces qué pasa, no? No, no, es que, claro, debido a esta locura, al final te conviertes en la empresa número uno de España que tiene más gafas. Entonces, todo el que quería tontear con la red virtual o las agencias que desarrollaban software virtual... Pero sin cliente. Sin cliente. O sea, tu cliente era uno y pasamos a tener cero clientes y mucho material. Pero es que empezáis un poco a lo grande. Realmente, con un cliente de 150.000 euros... Efectivamente, empezasteis muy bien. Sí, pero sí hacíamos más alquileres, ¿no? Sí, pero eran cosas como muy puntuales, muy puntuales, a lo mejor uno cada tres meses o tal, era una cosa muy residual. Y entonces, ¿sigues? No, no, te gusta contar ahí que... Hostia, ahora decís, fue en mi no alcanzado, ¿eh, tío? O sea, ahí se pasando ahí la pelota. Que es difícil, entonces. No, en 2016, pues... Quítale un micro. Empiezan a crearse las primeras empresas de realidad virtual en España, porque no existía esto. Entonces, empieza el típico estudio que desarrolla, el típico cliente que ha leído por ahí que la realidad virtual ha llegado. Entonces, nosotros teníamos una web que poníamos que alquilar vamos y tal, entonces, te empiezan a llamar. Y empiezan a llamarte, empiezas a alquilar... Yo era súper pesimista, ¿eh? Yo soy el pesimista del equipo, siempre en vaya mierda, tal... Y dije, coño, hemos perdido el mejor cliente... ¿Quién es el comercial del equipo? Imagínate cómo está el típico. No, tío, no. Error. El pesimista no puede ser. Tiene que ser el contable, coño. Y entonces, empezamos a tener todas las empresas que se iban creando, tienen su equipo y es como Gollum, ¿no? Mi tesoro, mi gafa. No me la quiten, lo que le pasaba a Marcelo. Entonces, nos llaman, ponme tres gafas aquí. Y nos enviaban sus programas. ¿Y qué pasaba? No sé, aparte de que te la sabes tú mejor, yo. ¿Qué pasaba? Pues que veíamos lo que había un programa a otros. Ah, claro, claro. O sea, una tecnología tan nicho. Y una cosa que produce esta reacción en el cerebro tan nueva que el ser humano nunca lo ha probado en su vida, no sabemos realmente qué es lo que pasa, qué peligro tiene, ¿no? Y en aquella época lo hacíamos a escape libre. Cuando realmente luego nos hemos dado cuenta que puedes causar estrés postraumático, le puedes dar a la persona un ataque, le puedes crear estrabismo. O sea, realmente tiene sus peligros. Sí, porque... ¿Te puedes quedar visco, güey? No, si un niño es muy pequeño, tiene los ojos juntos y las lentes están diseñadas para tener los ojos de adulto. Entonces, un niño forzaría sus ojos. Para niños menores. Niños menos de X años no se recomienda. Ah, vale, vale. Es para adultos. Claro, pero el nivel de realismo es muy bestia. Yo siempre ponemos el ejemplo de una empresa que era de conservación de los animales y tal y ponía cómo se raja a un cerdo en el matadero. Claro, tú lo ves en un vídeo, bien, pero en realidad virtual, sin tú saberlo, ¿quieres probar el vídeo? Sí, vale, le pones esto a una persona, cómo le raja a un cerdo delante de ti y sale sobre todas las ángeles y los órganos enfrente de ti. Es brutal. Claro, la gente salía llorando. ¿Es una imagen de dibujo animado? No, no, es un vídeo. Es un vídeo real, claro. Claro, tú lo que me has enseñado antes que yo veía a la mujer esta y yo me notaba que no era una mujer real, eso puede ser una mujer real. Sí, sí. Sí, claro. Eso es fotogrametría, es una persona exactamente... Y se mueve y se mueve... Pero escúchame, te acabas de decir que rajan a un cerdo y se lo ponen a la gente y te da igual. Y es que te quedas impasivo. Porque no es de verdad el cerdo, pobrecito. Sí, sí, es de verdad, de verdad. No, no, el cerdo no es de verdad, el cerdo es una concienciación. No, no me estás entendiendo. El cerdo es un vídeo, coño. Coño, pero es un cerdo vivo de la vida real que has grabado. Es como que te grabas aquí ahora, ¿no? ¿Por qué le ponéis un vídeo de un cerdo a la gente? No, no, era un ejemplo que hizo otra empresa que me parecía mal, de que sin avisar a la gente, someterle a una experiencia tan intensa, ¿sabes? Es que es peligroso. Hay gente que le puedes casar a un trauma. Claro. Porque no es verlo en un vídeo o en una televisión, ¿sabes? Es vivir esa experiencia. Es muy real, es como si estuvieses ahí viendo todo eso, aquí y tal. Estoy viendo los LeeFans de la realidad virtual. ¡Uh! Sería divertido. Pues está volando. Creo que hay una chica que lo hace. Se ha puesto unos... Hace scriptis y... No. Y se vende así. Eso es premium, ¿eh, loco? O LeeFans de catorce papos. El otro día conocí, me llama un tío que vive en Nueva York y me dice, quiero conocerte y tal. Y fui a ver, y este tío era el discípulo de Berlusconi. Y... Y entonces, este tío empezó a trabajar con... Bueno, yo flipaba, ¿sabes? Yo estaba ahí sentado comiendo y yo decía, no me puede estar pasando esto, ¿sabes? No me puede estar pasando esto. Total, que el tío empezaba a... Claro, como era el discípulo de Berlusconi y tenía la Telecinco y toda la historia, pues el tío se acabó casando con la... con una azafata del Telecupón, que es su mujer y tiene hijos con ella y tal. Y entonces, como él quería ser... Actualmente me dijo, yo quería ser como mi jefe, pues empecé a comprar cadenas de televisión. Y ahora tenía WIT TV. Y, bueno, la van a entrar ahora por un tema de concurso acreedor. No sé muy bien la historia, ¿no? Pero, claro, el tío me decía, ahora tienen un programa muy guay de gente con colaboradoras y tal, que es así un poco picantillo y hay un par que se dedican a los OnlyFans y entonces éstas estaban pensando montar una especie de agencia de tías de OnlyFans. Claro, eso es loquísimo, loco. Porque hay gente que porque está por verla a través de una cámara pagan 500 pavos al mes. Imagínate si la vieras en puños de la realidad virtual. O sea, acaba de abrir puntos. No, no. Es que, escúchame, lo de la Navidad que se contaba antes, un juego de putos niños. Al lado de lo que se me está ocurriendo, ¿sabes? Eso cambia el mundo, ya te lo digo, ¿sabes? Es premium, ¿sabes? Y ahí sí que te quieres subir, no en la montaña rusa, pero en esa montaña rusa sí que quieres subirte y no tienes ninguna duda, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí, pero querés hacerlo a tiempo real, claro, y a tiempo real, a tiempo real, no se puede. Da lo mismo, tú en el... Ah, si no es a tiempo real, sí. No es a tiempo real, loco. Lo que quieras hablar, date la vuelta, y se da la vuelta, ¿sabes? O sea, que sea a tiempo real. No, no, no. No, no. Tú haces, tú haces, o sea, en el OnlyFans ellas graban vídeos. Ellas graban vídeos. Es que podemos hacer... Si te pagas por un vídeo que ha hecho, a lo mejor hace un mes. Y tú te suscribes y tienes derecho a ver el vídeo que ha hecho esta semana. Vale, eso sí se puede decir. Loco. Eso sí. Uy. También te digo. Escúchame, cuatro, no cinco. Me parece que me quedo gordo. Me he quedado gordo, loco. ¿Sabes? O sea... La primera empresa que se creó del mundo de radio virtual fue de porno, ¿eh? O sea, los de porno siempre están a la última. Y lo que me has dicho antes, explica un poco esto del tema este que existe con el... ¿Hay como unos utensilios así con forma de culo o algo así me has dicho? Sí, el Bad Kicker. Explica un poco esto. Se puede, ¿no? Se puede, se puede, tenemos un cartel en el... Estamos en zona adulta, chicos. Un timbo. Explica, no den muchos detalles, pero escúchame. Esto, yo quiero la exclusiva. Sí, sí, no te preocupes. Luego la firma. No, es que tú te llevas hasta aquí la oferta y mañana te monto aquí un despacho, me traes cinco ingenieros y empezamos. ¿Sabes? Venga, perfecto. Marcelo, pero pon un poco en contexto de dónde viene todo el Bad Kicker. Claro, si es que yo he visto... Claro, vamos a ver. Ya estamos de acuerdo cuando tú estás viendo una experiencia en realidad virtual, tu cerebro está sumergido en... Te has teletransportado, ¿no? Entonces sientes que estás en este caso con otra persona. Cuando se graba el porno en realidad virtual, el actor, que en el caso soy yo, bueno, o sea, la sensación, no soy yo, evidentemente, pero... Yo quiero ser... Me lo pido, me lo pido. Se graba... Nacho Santamaría. Se graba con la cabeza hacia atrás y le ponen la cámara aquí en el cuello. O sea, el perro no está viendo nada. No está viendo nada. Para que el point of view, cuando yo me ponga las gafas, yo diga, ah, perfecto, tengo brazos, tengo... Madre mía, esto no es mío. Bueno, esto es lo que ves, ¿no? Y ves a la chica que entra y tal. Entonces... Oye, claro, es que puede ser un desto de tías también. Que pueden pagar las mujeres. Sí, claro. La cuestión es que el ingrediente que te falta, o sea, visualmente es uno a uno con la vida real, ¿no? Porque lo que estás viendo, yo os lo prometo, que la primera vez que lo hice me tragué los 25 minutos de película, nunca lo había hecho eso en mi vida y cuando estás en la virtual te da hasta vergüenza porque entra la chica, hola, te mira a los ojos y te quedas, te hace el estrictis y, hostia, te da la sensación como de presencia, como que hay alguien. ¿Cómo mejoras esto? Con el tacto. O sea, necesitas tocarla. Entonces, sí que es verdad que hay una empresa que tiene vinculados con software los vídeos que hacen ellos con un dispositivo que tiene ciberskin, que es lo más parecido que existe a la piel, tiene vibración, tiene movimiento, tiene temperatura y líquido. Todo, absolutamente todo el pack. Y entonces, está sincronizado con la experiencia. pero lo que no acabo de entender, o sea, perdonaré por mi desconocimiento sexual de los juguetitos nubos. De los ciborgs. De los ciborgs. Pero vale, viene la churri y entonces, tú entiendo que tienes una silla con un culo de goma. Está encima de la mesa. Pero entonces, ¿qué hace la tía? Se hace como que se pone encima de eso y... Claro, está de espaldas a ti. Tiene la misma postura todo el rato. Ah, o sea, a lo mejor ella ya está como tumbada y tú abres la puerta y ya la ves, ¿no? Porque claro, a mí no me pondría mucho ver un culo de goma y luego ver la tía que se solapa en el culo de goma. No, pero tú el culo de goma solo lo sientes. Tú estás viendo el culo de la tía. Vamos a... Sí, claro. No sé si tenemos que cortar o no, pero esto lo tengo que entender. A ver, ¿cuál es la imagen? Yo tengo un culo de goma con la temperatura y el skin y tal. tienes el torso y todo, tienes pierna y todo. O sea, está como cortada por la cintura y por la... encima de la rodilla. Pero eso... Es... Entiendo que es como cuatro patas, Sí, correcto. Vale, pero entonces, la película, yo me imagino que yo tengo que abrir una puerta y ya veo la tía tumbada porque... Es que es un vídeo. No, no es un vídeo. Es un vídeo. ¿cómo se me solapa en el culo de goma? O sea, el culo de goma yo lo veo. porque yo creo que él está pensando que tú tienes que hacer... Porque no es la realidad. No, no es la realidad de esta mixta. Es la... Es virtual. Ah, es virtual. Virtual. Y entonces, la chica se pone y tú te acercas y ahí palpas. Tienes que coincidir ponerlo donde te dicen, claro, en el mismo sitio. palpas mollete ahí. Pero no te acercas porque es un vídeo. En un vídeo no hay posicionamiento. Un vídeo se graba con una cámara desde un sitio. Entonces, yo veo el vídeo y no me puedo andar hacia la chica. el vídeo es donde estoy. Entonces, el vídeo tienes que localar justo detrás de la parada. Entonces, como una chica se pone aquí y cuando empieza es cuando tú vas a tocar la espalda y tiene espalda. Le das un tortazo y tocas algo, ¿no? Es realmente... No estamos en este sector, ¿eh? Así que... No sé si es bueno que se haga. No, 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 no. No, si yo no creo que haga falta llegar. O sea, ese es el servicio más VIP, ¿sabes? Cuando ya le mandas a casa el culo de goma. Con las instrucciones de que ves al pavo poniendo el culo de goma con el metro ahí. A 25 de... Le mandamos unas huellas para que las peguen en el suelo, ¿no? Y el culo de goma a 25, chicos. Porque si no, como tengas que separar más no vas a llegar. Se te está poniendo el micrófono loco, ¿eh? Es que esto va a ponerse loco, ¿eh? Pero tú imagínate que fueras capaz de hacer el vídeo de una chica que te encanta, que es tu vecina, que es la que está en el OnlyFans y que en vez de verlo por la tele del ordenador que tú pudieras ver a tu vecina entrar en tu habitación. Es lo que te enseñaba antes. Igual que te he copiado tu voz, puedo copiar tu cara. O sea, yo cojo la foto de Facebook de mi vecina y con eso ya... Eso ya es muy diceo. Un deepfake de esos. Un deepfake, ¿no? Sí, pero es que... No, pero que, por ejemplo, una chica conocida en... una chica de estas que está en OnlyFans y que tiene muchos suscriptores diga, oye, ¿quieres verme en realidad virtual en vez de en OnlyFans? Sí, si en OnlyFans pagan por la suscripción 20, por la realidad virtual pagan 100. Porque parece que estás ahí con ella. Loco, ¿sabes? Claro, claro. Ahí hay un punto de... Sí, pero el tío que paga tiene que tener las gafas. ¿Eso o uno? ¿Qué? Tiene que tener las gafas. Si no, para qué coño. Sí, no, para qué coño. Pero si... ¿Qué más da? ¿Es gente con pavos? ¿500 pavos? Sí, pero... Sí, pero... Lo que había... Las alquilamos. Hasta ahí hoy. No, tío, qué asco, José. ¿Cómo vas a alquilar esas gafas de pajero? Yo lo veo clarísimo. Marcelo, yo tengo una pregunta muy seria. El primer día que tú te compraste las primeras gafas, las de Developer Edition, y viste por ahí la montaña rusa, dijiste, ¡Buah! ¿Yo quiero ver porno aquí? No. No fue lo primero que me vio. ¿No lo viste con esos ojos? No, no, no. Lo vi con ojos de... Como de infinito. Es como decir, Dios mío. Es como un viaje astral, ¿sabes? Como un sueño lúcido. Es como una sensación que nunca en mi vida había tenido. Entonces, todo lo que te imagines y dices, ¿qué será eso? Hasta que no lo pruebas, como nunca ha existido en la historia, tu cerebro no lo tiene guardado en ningún sitio y no lo puedes comprar. Entonces, es como un despertar de consciencia. Es decir, ¡ah! Por fin me puedo meter en cualquier película, en cualquier videojuego, en cualquier experiencia, en cualquier planeta, en cualquier cosa y sentirlo como que estoy ahí. Y de hecho, una de las primeras experiencias que más he visto llorar a gente es cuando les poníamos las primeras gafas y les llevamos al espacio. Porque el hecho de estar en el espacio y ver el planeta Tierra y la Luna y los planetas desde una perspectiva tan realista es algo que no puedes hacer aquí. Porque una montaña rusa, bueno, te vas a un parque de atracciones y la puedes vivir, pero ir al espacio no. Todo es ese tipo de... Esas son las cosas que me venían a... ¿Y para grabar la escena es una cámara especial? Aquí hay como dos posibilidades, ¿no? Uno que es Video360 para el porno. O sea, ya para... Bueno, José sigue en el porno. A José ya no lo vas a sacar en todo el podcast del porno. Bueno, vale. Vamos a hablar del porno. Por ejemplo, por poner un ejemplo... Imagínate que quisiéramos hablar del porno. Para grabar la tel... ¿Es la típica cámara esta que tiene 27 fotos? Sí, pero es una cámara pequeña. O sea, ya realmente hay unas cámaras que es... Nada, son... ¿Una cámara rollo Insta360? ¿Funcionaría? Exacto, claro, claro. Vale. Y la puede tener la persona en su casa... Pero no se hace así, ¿eh? Porque no se hace así. Si tú haces con una Insta360 lo que tienes es un Video360 plano. Y el porno realmente se graba con dos cámaras 3D. Para tener la profundidad, ¿verdad? Para ver el tamaño de las cosas. Haces así... Claro. Es cuando da sensación. Pero esa cámara que vale. Nosotros tenemos la InstaPro2 que es una de las más tochas. 6.000 euros. Que es una bola, ¿verdad? Eso es súper guay. O sea, significa que la gente tiene que pasar por ventanilla para grabarse. Lo puedes grabar con dos reflex también, ¿eh? Un gran angular. Ah, no, no, no. Bueno, dicen. Pero vamos, nadie lo puede seguir. Vamos a montar lo que hay en China, ¿no? Que se ponen calles y calles de gente haciendo sus directos. José está pensando montar una sala con cámaras. No, no, no. O sea, ahora mismo el cerebro ya está funcionando a 8.000. Pero, ¿sabes qué os digo? Que también estamos hablando un poco del pasado. O sea, el hecho de grabarlo con una cámara es algo que yo hoy ya no haría. Porque eso ya está muy trillado y ya no es el siguiente paso. Para mí el siguiente nivel es la realidad mixta, que es lo que os enseñaron. Es ver la vida real y la videometría. Y la videometría de las personas es grabar a las personas en 3D. ¿Qué implica eso? Que no es que yo tenga el sentado en un vídeo y me tengo que quedar aquí quieto. Es que estoy en mi casa, va a entrar la chica en mi salón y me puedo levantar y acercarme a ella. Y verla desde cualquier perspectiva. Como un holograma. Como un holograma, como Blade Runner. Pero entonces ella, por ejemplo, puede desnudarse ahí. Claro. Entrar en tu salón y desnudarte. Efectivamente. Pero en real y que te lo crees. Pero es videometría, es la persona real, con su cuerpo real y todo exactamente real. No hay nada en 3D, pero esa experiencia realmente es la más hiperrealista que existe. ¿Y eso es una realidad ya hoy? Sí, sí, es una realidad. Montar un estudio y eso es valer un millón de pavos. Claro, porque ahí necesitas cámaras por todas partes para que cojan el modelo, ¿no? Tenemos un amigo y tiene uno. Ya no es la cámara 360, sino el espacio 360. Claro. Que habrá como 40 cámaras grabando a tiempo real todos los planos y eso todo se procesa y saca la volumetría de esa persona y eso es lo que luego te pones en casa. Vale. Y se ve espectacular, claro. Qué bueno. ¿Por qué no hacemos una videometría aquí en nuestra ofi? Y hacemos el podcast en 360. Y que la gente se pueda sentar en el sofá con nosotros. Haremos algo. Primero, estas señores se tienen que llevar la servilleta, firmármela. ¿Puedes explicarle la servilleta? ¿Te puedo explicar o es...? No, no, no. No vamos a explicar, pero al final es cuando tú ves una empresa tan bestia y con tantas posibilidades es que... Bueno, es evidente que tú ves a Messi y le pones una servilleta y le dices firma aquí, me cago en Dios. Firma, firma aquí. Sí, es muy loco, ¿eh? También satura el hecho de tener... ¿Y por qué ese tío ha hecho un estudio de un millón de pavos? ¿Para qué se ha gastado un millón de pavos ese tío? Él lo que se dedica, él es un especialista de una solución de programadores de realidad virtual y no realidad virtual. Y entonces tenía una problemática que es en el tema películas, que muchas veces se gasta una pasta en actores. Entonces, él tiene como una base de datos ingente de pregrabados, ¿no? El policía, no sé qué. Entonces, para crear una escena empieza a meter gente y te llena 200 personas cada uno haciendo su historia dentro de una escena. Entonces, te has ahorrado 200 personas que has pregrabado y que vale para una película o para 100 películas. Entonces, ha escalado los actores. Vende un actor mil veces. Entonces, tú te compras tu paquete de actores. Sí, pero bueno, también el otro día que estuvimos con él nos ha enseñado que hay un grupo de música que le ha hecho la videometría y cuando tú te compras su disco, lo sacas el móvil, lo escaneas y aparecen los dos tíos aquí en pequeño que mueves el disco y dices, anda, mira, qué simpático. vamos a verlo. Pero con la... Eso es realidad aumentada. Sí, lo típico, escaneas algún QR y te ha salido ahí. Tanto de comida o lo que sea que dices, coño, me voy a comer este plato de comida o este. Se llama videometría. Lo que ha hecho él es videometría y lo que es video volumétrico y lo que eso pues se puede grabar cualquier cosa. También hay estudios que en vez de videometría hacen fotogrametría que es lo mismo pero sin movimiento. Entonces, tú haces las fotos de golpe, un flashazo a lo mejor de 60 o 70 cámaras. Entonces, eso va a un servidor y te hace plam y te levanta un 3D de lado. Eso te lo puedes hacer hoy en día con un dron que se usa mucho con el dron. Tú levantas el dron y el dron solo te pone a hacer fotos desde el aire. Cloc, 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 cloc. Luego te baja el dron, coges la SD, la pones y tienes un entorno 3D de todo. Al final, lo que se llama la nube de puntos y después te pega los trozos de textura y te da la sensación de volumen. Te hace como una especie de Google Maps o algo así bastante chulo. Muchos hemos vendido algún proyecto de esos guapísimo. Qué guay. Porque puedes caminar, imagínate una fábrica, lo haces en la fotogrametría y vas caminando por la fábrica y es que puedes caminar. Es un uno a uno con la vida real. Ahora mismo en vuestro negocio... Perdona, perdona. Me vas por otra la cabeza. No, no, di tú que te vas a olvidar. Di tú. No, no. Es que se me ha olvidado ya. Perdón, José. Ahora en vuestro negocio... Estos cabrones podrían haber venido a las 9 de la mañana. Sí, la verdad que sí. Exacto, no a las 7. Ahora en vuestro negocio, digamos, ¿cuál es el... qué es lo que más trabajo os da? ¿Qué tipo de característica de producto, de utilidad en la realidad virtual es lo que más os genera? Ya me he acordado, ¿eh? Vale. Nosotros tenemos como cuatro líneas de negocio que es por donde nos entra el dinero al final, ¿no? Una que llamamos llave en mano que al final no deja de ser eventos en los que ponemos técnicos, ponemos la tecnología y hacemos asesoramiento de software o desarrollamos nuevas píldoras, ¿vale? Eso nos alquila mucho para marketing y para gente que quiere explotar un producto o lo que sea. Muy parecido con lo que empezasteis, entiendo. Sí, muy parecido a eso. O sea, línea no la vamos a descontinuar nunca, porque nos da mucha información del mercado, reacciones, tal, vamos entendiendo qué le pasa a la gente. La segunda línea y que es la primera de la empresa que es el desarrollo. Me llamas, quiero un desarrollo, pues yo qué sé, para prevención de riesgos laborales. Oye, para que la gente cuando se corte un dedo se lo corte en virtual, no se lo corte en real, ¿no? O sistemas médicos, ¿no? Sistemas de rehabilitación, hay de todo. Nos han encargado... Formación. Información es brutal. Información al final. Onboarding de empresas. Hemos hecho onboarding para el Banco Santander o para el Real Madrid, o sea, de gente que se incorpora nueva a la compañía y tal. Hemos hecho un montón de... O sea, tienen que poner las gafs y el onboarding, ¡pum! Pero se ahorra una persona que está enseñando el onboarding. Claro, claro, claro. Sobre todo también te ten en cuenta que las cadenas de producción a veces para formar a alguien tienen que pararlas o le ponen ahí y es peligroso. Entonces, tú has hecho un digital twin exacto de lo que tienes que aprender en virtual, le metes en una sala, ponte ahí 100 veces, córtate las manos, los dedos, todo, da igual, hasta que aprendas realmente el workflow perfecto de lo que tardarías en hacerlo y todas las que te salgan y no tocas la fábrica en ningún momento. Es muy bueno. Pero en un PowerPoint no puedes hacer, en un ordenador no se puede hacer. Eso es nuestro día a día. ¿Y qué vale un proyecto de onboarding? Pues se venden proyectos desde. Desde hasta. Es que son... Hay proyectos desde 20.000 y hay proyectos que llegan a 120.000, 150.000. O sea, más allá de eso, nosotros no hemos conseguido vender ningún proyecto más caro de eso. No, es verdad. Es que yo no pagaría más de... O sea, yo creo que el precio... Hubo un podcast en el que yo dije que una de las cosas más chulas que hay en las empresas es que tu precio no sea comparable. Claro. En nuestro caso es difícil de comparar. Efectivamente. Y esa es una de tus virtudes. El problema es que el máximo de tu precio lo marca lo que ahorras. Efectivamente. Ese ejercicio lo hacemos mucho. Entonces, si tú ahorras dos personas y el empresario dice me cuestan 40.000 al año y le cobras 80.000, dice, bueno, pues esto tiene una tasa de retorno de dos años. Bien. Correcto. Pero si la tasa de retorno es de siete años, dices, uff, en siete años al igual la tecnología ha cambiado. Entonces, yo creo que el límite de la mentalidad de un empresario es amortizar en tres años. Mira, un caso super top en industria que hicimos es que montamos un sistema que es bestial que es creación de líneas de producción. Entonces, el cliente en concreto sacaba la línea de sus camiones en 2022 y estaba trabajando en 2019 en la línea de esa. Entonces, nos decían, joder, tenemos un montón de problemas porque, primero, para formar a la gente en la nueva línea, eso es una parada técnica de fábrica y perdemos, no sé cuántos, miles diarios. Era una barbaridad. Segundo, cometemos muchos errores en la fase de diseño y prototipado. No veo los espacios que hay, no veo cómo puedo, imagínate, si tengo aquí el destornillador, aquí el taladro y aquí no sé qué, no me lo imagino, pero con esto lo tienes. Entonces, puedes jugar infinito hasta saber que el tiempo que reduzco para que esto sea lo más eficiente posible, pues, hicimos eso. Temas de ergonomía, ergonomía que, tú te puedes imaginar el mejor puesto, pero hay un tío ahí que está doblado ocho horas al día y eso es inviable, por muy bueno que sea el puesto. Y después, hacíamos ejercicios de ver por dónde pasa una persona todo el rato y sabíamos dónde era el punto de inflación y los choques, porque hay veces puedes hacer trampas en la red virtual, pasa una pieza a través del cristal, entonces lo identificamos. Entonces, no quiero dar un dato porque mentiría, no lo tengo en la cabeza, pero era un dato bestial. O sea, un ahorro que gastándose se gastaron ciento y pico mil euros, se ahorraron, yo creo que cerca de un millón o dos millones de euros en posibles errores que hubieran podido cometer en su proyecto. Entonces, el retorno para ellos es inmediato. inmediato, qué pasada. Y entonces, bueno, de esos hemos hecho un montonazo de proyectos. Mira, a mí uno que me gustó mucho que tengo muy bien recuerdos es el del reciclaje. Reciclaje es buenísimo. Hicimos una experiencia de reciclar que era una cinta transportadora que venían residuos, una fábrica de muchos más tipos y más tipos de contenedores. Y el juego era simplemente meter el residuo en el contenedor bueno. Pero habíamos dividido el entorno en el que estabas en 15 niveles distintos de degradación del medio ambiente. Entonces, al principio, cuando tú empezabas, estaban los árboles, el césped verde, los conejitos, los ciervos, todo bien. Pero según ibas haciéndolo mal, todo se ponía amarillo, salía humo, se morían los conejos, se morían los ciervos, se morían pero en rollo... Se ponían erupción. Qué grande. El impacto emocional de reciclar que producen las personas eso, como ves el impacto a tiempo real, te prometo que hubo una chica que se puso a llorar porque se murió el conejo. Claro. Y dice, ¡Ay, pobrecito, pobrecito, el conejo! Pero, oye, una cosa buena... Imagínate en el cerebro. Si tenías ocho cajas de reciclaje, cuando lo volvías a hacer bien te sumaba puntos y entonces el conejito hacía... Y volvía a subir. Vale, vale, vale. Revivía. Había un ejercicio en el que le poníamos un solo contenedor. Lo vas a hacer mal siempre. Entonces veías por si alguien lo había hecho siempre bien. Porque este tipo de herramientas, si lo haces bien siempre, no te conciencia. Pero en el momento que lo ves mal, se te queda aquí atrás, en el reptiliano, que decía Marcelo, y es donde aprendes, La concienciación es la hostia. O sea, estas soluciones son increíbles. Entonces, estábamos en la parte de llave en mano, estábamos en la parte de desarrollo, tenemos una pequeña línea de vídeos 360, estos que le gustan tanto a José, que hacemos vídeos para un montón de gente y después la cuarta... Di un ejemplo, que no sea porno, por favor, que ya me da... La cabeza ya no me da más. Yo que sé, hoteles de lujo... ¿Qué hacen los hoteles de lujo para un vídeo 360? Pues graban sus mejores suites, graban sus mejores estancias, por ejemplo, Agadía Retuerta, si es cliente nuestro, que a lo mejor lo conoces, es un hotel top one España, es de los mejores que hay, por no decirte el mejor, que abres la ventana, abres el viñedo, entonces, ese tipo de experiencias pues lo pueden llevar a ferias también para enseñar a sus clientes sus bondades. Entonces, bueno... Otro día discutía yo con un tío de hostelería que decía que... No sé si era... Ah, sí. Mira, discutía con el del Fornet porque me decía que con el tema del teletrabajo el Fornet es una cadena de panaderías muy reconocida aquí en Barcelona y en Madrid que vivía mucho de que la gente fuera a trabajar y bajara a desayunar, ¿no? Entonces, es curioso, pero si tú pones muchos bocadillos se vende más que si tú ves dos bocadillos. Claro. Es así, ¿no? Es así de loco. Y entonces yo decía, hostia, digo... Y el tío estaba rayado, ¿no? Porque decía, hostia, es que ahora con el teletrabajo los lunes y los viernes vendemos menos. Y digo, hostia, pero podrías vender más al mediodía. Y me decía, es que la capacidad que tengo de poner bocadillos no la tengo de poner un plato de sopa caliente. Lo que es la comida caliente degenera mucho más rápido y no la puedes mostrar y entonces apetece menos. O sea, cuando vas a Japón es una experiencia muy loca porque hacen como maquetas de la comida y te las pones... O sea, no hay menús, sino que hay maquetas de la sopa... De lo que te vas a comer. Y son perfectos porque yo entraba a algún sitio y decía, la sopa es de color naranja y efectivamente, la sopa era de color naranja, loco, ¿sabes? Yo decía, esto es que se ha despeñido con el sol, ¿sabes? No, 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 no. Era la puta foto, ¿sabes? Y era tal. Claro, si tú en un momento dado pudieras hacer una carta en el restaurante de la hamburguesa que te va a venir... Lo va a ir. Pero claro... Eso es realidad aumentada. Es más realidad aumentada, ¿no? Que realidad virtual. Es aumentada. Coges el móvil, escaneas el QR y le dices que el plato, pam, pum, le das, te escanea la mesa y te lo planta ahí. Bueno, también es videomapping. Pon un proyector arriba de la mesa y te proyecta los platos, la comida sobre tu propio plato, ¿no? Sí, pero desde arriba, ¿no? Sí, ya está más listo. Sí, bueno. Yo creo que a la mesa. No da la sensación de holograma que es lo que mola. Efectivamente. Es que holograma solo se puede ahora, hace... Desde que ha salido la Mixed Reality... Después te enseño una cosa de holograma que hemos hecho. No. Pero el Sublimotion, que es un restaurante de Ibiza, en el Hard Rock, ese fue uno de los primeros restaurantes que hizo una experiencia re-virtual con la comida. O sea, es que te estás poniendo viendo de dónde viene, de cómo se ha fabricado con el plato ese al mismo tiempo que lo coges de él. Eso. ¿Creéis que todo esto... Porque, claro, hablamos de que las gafas están muy guays, pero es como eso de vale, me tengo que comprar o alquilar o tener unas gafas. ¿Creéis que este mundillo va hacia algún sitio sin gafas? A ver, si ahora... A todo el mundo le gusta lentillas, ¿no? A todo el mundo le gusta decir la lentilla. Y yo creo que eso es muy intrusivo. Quiero hacer una... ¿Viste algo en el ojo? Ha salido el otro día una noticia de una lentilla que te metes en el ojo, ves cuatro cositas, o sea, no puedes hacer cosas muy locas, pero se cargan con la solución salina del ojo. Entonces, lentilla infinita. Y es una noticia que podéis ver hace un mes y medio. O sea, que en diez años va a haber cosas más cómodas. Lo que creo que vamos a tener todos seguro en el futuro, seguro, seguro, cien por cien, son unas gafas como la Ray-Ban Stories. Eso es lo que voy a decir. O sea, Mark Zuckerberg en la última Conec ha dicho los tres building blocks que tiene ahora mismo es realidad extendida, son las Metacuestres, Meta AI, que es la inteligencia artificial de Mark Zuckerberg, y Smart Classics. Eso es lo que se va a focar en los próximos años. Y también dicen que las Smart Classics que tiene ahora, que son las Ray-Ban Stories, que no sé si las conocéis, que tienen cámara, micrófono y todo, el siguiente paso, las que van a sacar este año, Yo tengo las Ray-Ban Smart Classics, bueno, son unas que... Las que tienen las dos camaritas. Sí, eso. Que haces fotos y escuchas música. Sí, escuchas música, sí. Esas son... Pero eso es el inicio. Lo que ha presentado... Son de sol, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿qué hace eso? Nada. Escucha música. A la hora de hoy, nada. Pero en 14 gramos más de gafa, te han metido todo eso. ¿Te han metido el qué? Que puedas hacer fotos, escuchar música y todo. 14 gramos más de peso. Es mucho para lo poco que... A ver, esa es la tecnología que lleva a eso. Respecto a unas gafas tradicionales. Es la hostia. Pero el punto disruptivo de lo que ha presentado este año es que esas mismas gafas que hoy son una cámara de fotos con micrófono y altavoz lo va a meter la inteligencia artificial. Y eso quiere decir que ahora te les pones las gafas y hablas con ChatGPT. Ahora tienes una conversación paralela con tu asistente. Y ese asistente, aparte de oírte, tiene ojos. Porque le puedes preguntar, ¿qué estoy viendo? ¿Estás viendo un Mercedes G63 AMG en negro? Ah, vale. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Estás viendo el edificio del siglo XIX? Ah, perfecto. Entonces, una vez que a un telegencia artificial le das ojos y oídos, es como que tienes un alter ego digital contigo acompañándote. Y eso cambia todo. Es como la audioguía infinita 24 horas. Y también, Marsu Kiber ha dicho que estas gafas en 2027 tendrán pantalla en realidad extendida. En el mismo peso. Entonces, por ese año, 2026-2027, es cuando vas a tener unas gafas de 100 gramos que no te pesan. Lo que he visto antes. Mista, extendida. Vas a tener las experiencias que hemos tenido antes. Ahí es cuando ya no hay excusa de que es cómodo o incómodo. No, es como el nuevo iPad. Hablamos de una gafa normal y corriente. Me pongo esa gafa. Una gafa normal. Tú imagínate en el futuro, ¿no? Que vas por la calle. Vas a un escaparate. Vas a, yo qué sé. No tendrás interruptores en la casa. Le darás a los botones que serán fe. Y no es eso. Es que mires por la ventana y hoy quiero tener una playa paradisíaca, mañana una montaña nevando. Y mires por las ventanas y está nevando una montaña y tu casa sigue siendo exactamente igual. O puedes tener decoraciones de obras de arte carísimas que no tienes ni que comprarlas. Sin chocarte. O colecciones de metros. Tendrás NFTs, ¿no? Bueno. NFTs de Picasso y mierdas de estas, ¿no? Muy bien, ¿eh? O sea, tú imagínate en el futuro vinculado con las redes sociales. Porque al final no nos olvidemos quién es el dueño de la tecnología. Es Meta, que es Oculus, tal. El competidor es Pico, el dueño es TikTok. Son los dos y hacia dónde quieren ir. Imagínate que tú vas por la calle y tú has compartido que estás soltero, quieres ligar y quieres ir de copas todas noches. Y de repente te cruzas a alguien en el metro, vas con tus gafas y ha compartido su perfil y tiene su pelotita. Y dices, pam, cuéntame información sobre esa persona. Quiere hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, le envío un match instantáneo, imagínate. Eso es la hostia. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Tinder virtual, loco. Eso va a pasar en el futuro. Igual que lo que decía antes Marcelo, ¿no? Yo no me quiero morir, tío. Yo necesito vivir. O se te quedan tres vueltas, tío. Tú no podrás ver eso. Yo necesito... El otro día me llamó un pavo y... Claro, yo estoy muy loco con la muerte, ¿sabes? Y no me quiero morir. Y lo tengo clarísimo. Y entonces me dice un chaval, dice... Yo he sacado una app de... Bueno, pues de historia digital, ¿no? Entonces, lo que hago en mi app es que te grabo para que tú puedas hablar con tus tataranietos. Pero claro, yo pensaba... Digo... ¿Has hecho Marcelo antes? Digo, esto está guay. Pero claro, cuando... Y el otro... Y al día siguiente me llama un tío y que me dice que me va a hacer mi inteligencia artificial que va a responder como yo. Y más o menos, yo creo que eso es relativamente sencillo por lo que estoy viendo porque casi todo el mundo me dice que me lo va a hacer. Entonces, no creo que sea demasiado complicado. Pues claro, tú imagínate que yo me muero y una inteligencia artificial... Es el primer paso de la inmortalidad, ¿no? Es que tú puedas conectarte a un ordenador y que tus hijos puedan hablar contigo estando muerto o pedirte un consejo. Ayer se nos hablamos de eso. Con una versión de ti, es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. No tendrá tu alma. Sí, eso... No tendrá... Bueno, yo ya no lo sé. Me da menos miedo morirme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Escúchame. Yo te he copiado tu voz con 32 segundos de un vídeo tuyo. Bueno, si tú a la inteligencia artificial le dejas que te escuche durante años, el modelo sobre ti que va a sacar va a ser exacto a ti. Va a responder igual, va a reaccionar igual, mismas bromas, mismos gestos exactamente igual. Es imposible notar la diferencia porque te ha escuchado durante años. O sea, eso que estás diciendo se va a poder hacer sin ningún problema. Bueno, ojo, ahí discrepo, ¿eh? Porque no somos los mismos hoy que dentro de 10 años. Ya. Entonces, ¿qué modelo va a hacer de mí? ¿El de hoy? ¿El de mañana? Una inteligencia artificial hace la media de la media de las medias. Claro. Claro, entonces, de todos los años, de todas las conversaciones, cuando tú te enfrentas a una situación así o a comentarios así con este tipo de personas y tal, la inteligencia artificial va a saber cómo respondería a José. Con una precisión del 98%. Yo creo que él te estaba hablando más de la imagen que de lo que respondería, ¿no? Claro, claro, un poco los dos. No, en la imagen, pues cogerás una foto finish de la que, o sea, yo me cogería con 18, por ejemplo, que tenía la tabletita. Nos ha pasado a vosotros que estáis viendo Instagram o lo que sea y de repente te sale con colchones, dices, tío, si está hablando ya hace 15 minutos de colchones, qué cabrón, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Alexa en casa, tal. Todo esto, que cada uno lleva a nuestro móvilín, eso está escuchando y se está llegando a una central que está, nos conoce mejor que nosotros mismos. Total. Entonces, imagínate un estudio tuyo personalizado de una aplicación tuya. Joder, pues es que es brutal, es brutal. Nosotros estamos, somos de realidad virtual, tal, pero estamos introduciendo ya a saco nuestra empresa porque es que la mezcla de las dos cosas es que te explota la cabeza. No, pero ¿y por qué más lo que hubiera dicho? El siguiente paso es inteligencia artificial en la red extendida y es que todos los clientes ¿quién no quiere poner una demo de tu empresa, que te pongas unas gafas y te aparezca un avatar? Hola, ¿qué tal? Esta es mi empresa, ¿qué dudas tienes? Y sepa responder con el mejor comercial, tenga la dirección de lo que tiene que decir mejor que el CEO, se sepa todos los productos con características, con todo mejor que cualquier persona que trabaje ahí y es lenguaje natural humano y te va a responder exactamente con una precisión perfecta. ¿Quién no va a querer introducir eso? Pues obviamente todo el mundo. Pero no una empresa, sino yo mismo, para preguntarle igual cosa. Pero aún así lo que decías de la inmortalidad, estate tranquilo porque ya eres inmortal. O sea, que sepas que eso ya se sabe. Ya la generación que vive hoy ya se considera que es inmortal. Tus padres no, tus padres realmente sí se mueran. Yo tengo 46, cumplo 47 en un par de semanas, ¿eh? En 2035 se va a conseguir, no sé si te da tiempo. Bueno, 35... Y ya con el helicóptero... Escúchame una cosa, y pueden retrocederme unos añitos, te lo digo, ¿sí? Una persona final de vegetar a celular y te acusame, reventirlo. Yo, que me lo diga otro no, pero si tú me lo dices, yo me lo dices. Marcelo, yo a muerte contigo, tío. Mira, eh, eh, eh. Esto ya estoy tranquilo. A partir de ahora, ahora te voy a llamar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, como yo, llegué al 2034 y no lo vea, claro, te estoy llamando, ¿eh? Marcelo, me cae un alche. Ya estás haciendo algo ya, ¿eh? Está el revertirme, ¿no? Pero hay una... El concepto de la singularidad, que no sé si es familiar para vosotros o no. ¿El tema de...? La singularidad. La singularidad se entiende como cuando el ser humano ya ha llegado al nivel tecnológico más alto que ha podido en la historia. A partir de ahí ya no se puede más. Y eso quiere decir crear una tecnología que es superior al cerebro de una persona. Porque entonces ya a partir de ahí lo que vas a crear no lo van a crear los humanos, los ingenieros, sino lo va a crear la inteligencia artificial. Porque sabe más que tú. Entonces es el momento de singularidad. A partir de ahí el ser humano ya no va a hacer más. Ese momento... Párate, párate, párate. Necesito interiorizar este concepto. Repítelo. Esto es muy profundo. ¿Singularidad? La singularidad tecnológica es llegar al punto donde ningún ser humano del mundo puede crear nada nuevo tecnológicamente porque hay una inteligencia artificial superior a nosotros que lo crea ella. Pero eso debes estar a punto de llegar. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Por qué estamos a punto de llegar? Porque la inteligencia artificial crece exponencialmente. Efectivamente. No lo tengo muy claro, pero debe ir por ahí al tema, ¿no? O sea, la tecnología es exponencial y el ser humano es lineal. Entonces, el pronóstico que había era en el año 2045. Hay una iniciativa que era 2045 e iniciativa donde se estipulaba que más o menos ahí llegaríamos a la singularidad. ¿Singularidad? Sí, no, había un proyecto ahí. Sí. Y los expertos ahora están diciendo, tal y como está la inteligencia artificial, que hoy tiene un coeficiente intelectual de 155 y en los exámenes más difíciles de toda la humanidad está sacando nueves, dice, yo creo que no va a ser en el año 2045 y están más o menos calculando que es en el año 2035 donde la superinteligencia ya tendrá un millón de veces la inteligencia de todos los humanos juntos. Esta noche voy a dormir. Si tú me dices que yo no la palmo, yo esta noche duermo, tío. No, es que llevo años, ¿sabes? Con la puta paranoia esta, ¿sabes? Quedarán 8 o 9 para que ya se descubra el freno de envejecimiento y un poco más para poder revertirlo y luego a la carta que quieres tener 30, 30, 40. Puta madre, tío. En lo más que está contigo, ¿eh? Está intentando solucionar tu problema. No, 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 es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, esto lo veo claro. Pero si, esto, esto lo estáis diciendo de verdad, lo de que José no va a morir. Me pongo la vida aquí mismo. Que José no va a morir. No, 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 ni tú tampoco, ni yo tampoco. Hombre, si le atropean coches sí, vamos, pero... 11 años. Técnicamente... O sea, ¿no hablamos de que una inteligencia artificial coja el WhatsApp de José y cree un José virtual para que sus nietos lo puedan ver y hablar con él? Ojalá sea verdad, te lo digo en serio. Yo creo... Yo necesito vivir tres vidas, tío. Yo creo... Además tengo dinero como para poderla vivir, así. Ya, pero no, igual. Habla gente... Necesito, necesito poderla vivirla. Esto va a ser un error de cálculo, ¿sabes? Los cabrones de mis hijos lo van a petar. Entonces, yo necesito fundirme la pasta, ¿eh? O sea, así de claro. El problema no es que seas inmortal o no, sino en qué mundo vas a ser inmortal. Ese es el problema. Uf, concepto ético. Yo tengo ahí lechugas hidropónicas, así que a mí me... Es verdad. Conmigo no va esto, ¿sabes? Estás preparado, ¿no? Estamos bajando mucho, ¿eh? Sigue, sigue. ¿Bajando? ¿Bajando de qué? Mucha profundidad. Sí, sí. No, no, me parece loquísimo esto. Yo me he enterado de que hoy no mueres, José. En 2035 eres inmortal, tío. Madre mía. Ya no tiene insomnio, ya puedes dormir tranquilo, ¿no? Pero vamos, que no es cuestión... Es que estábamos toda mi vida indignadísimo porque digo, me cago en la puta, 100 años más y a lo mejor sobrevivo, ¿sabes? Correcto. Es que hay un punto que yo creo que vamos a poder vivir. No necesitas 100 años, es posible. O sea, ya no tiene sentido. Pero ahí tenemos pistas de cómo va a ser esto. Bueno, la reversión del cáncer. No, están trabajando, coño. Sí, en el momento que logren revertir el envejecimiento y la oxidación de las células, te tiran para atrás. Pero y en ese momento el planeta se va a llenar de personas. No vamos a caber, nos vamos a tocar con los codos. No. Ahí hay... Codo con codo. Por ahí va ya lo de la 2030, ¿sabes? Que dicen que hay que reducir el mundo, ¿sabes? Dejarán palmar a unos cuantos. Sí. ¿Sabes? Harán con lo del cerdo este. De... Alguna cosa así. No, pero el gobierno habla de la agenda 2030 y en la última Keynote de Apple han dicho la agenda 2030. Apple en el año 2030. O sea, todo está apuntando ahí porque a partir del año 2030 nadie sabe qué... Pero el anterior era el 2020. Entonces, siempre mandándose... No, ya en el 2000 íbamos a morir todos. Pues lo dijo... Sí, pero eso no es... Eso tampoco me vale, ¿eh? Pero eso no es una predicción de que en el año 2000 cambia el número y no sabemos por qué. No, lo que yo sí que tengo claro es que la IA es algo que no se había visto hasta ahora y que es la primera vez que una máquina es capaz de pensar más que tú. Y eso todavía no, pero que yo me creo que eso en cero coma va a pensar más que yo y eso lo veo clarísimo. Y cuando la inteligencia artificial piense más que nosotros, lo típico que se ven las pelis que nos matarán, ¿creéis que eso puede pasar? Sí, pero, o sea, sí, pero no va a ser una guerra de humanos contra máquinas. Se está poniendo muy, muy, muy chungo este podcast este tío. No, yo creo que en verdad la peli de Terminator la escribió su hermano que vino de... Es que era para avisarnos en los años 80 a dónde íbamos. Y entonces me dejó aquí el embrión de Marcelo. A ver, Skynet está cerca, ¿eh? Eso sí es cierto. Eso es la CGI que se llama. Skynet es el que dispara o...? Skynet es la inteligencia artificial de Terminator. Es que lo controla todo. Skynet era la que manejaba a todos. Pero lo que la gente no entiende, eso es muy cine, ¿sabes? Es muy ciencia ficción, de los hombres, como... Hay una última película que se saca ahora que se llama The Creator, no sé, que es una inteligencia artificial también, está en el cine. O sea, nos tiene que dar tiempo a hacer el proyecto este porno, ¿sabes? No os jodáis, que nos den tiempo al menos, ¿sabes? Da tiempo, da tiempo. Que podemos monetizar aquí una pasta en cinco años, ¿sabes? Pero no vengáis aquí tan rápido. Lo que iba a decir que no va a haber ninguna guerra de los humanos contra las máquinas, porque una vez que las máquinas es un millón de veces más inteligente que tú, ¿tú crees que te vas a enterar que está haciéndote algo? ¿Tú crees que no tiene control con internet absolutamente sobre cualquier cosa en el mundo? O sea, no te vas a enterar. La inteligencia artificial un millón de veces superior a ti va a hacer que tú quieras suicidarte y no sepas por qué. Puede colapsarnos todo y ni enterarnos y pensar que es nuestra amiga. O sea, es completamente imposible. Pero esto se dice de una civilización superior. Es como si vienen los alienígenas, no van a bajar a darnos las manos y a hacerse una foto. Si han conseguido venir... Eso lo hace mi novia tan inteligente, ¿eh? Lo de conseguir en mí que haga cosas sin que yo me dé cuenta, ¿sabes? Eso lo hacen las mujeres hace siglos. O sea, que tampoco yo creo que... No tiene sentido una guerra de ningún tipo porque es muy superior a nosotros y no nos daríamos ni cuenta. Pero el resumen es que nos vamos a la mierda. Y me lo estás diciendo con una tranquilidad que a mí me está dejando intranquilo. Hay tres escenarios. Vale. Los tiene, ¿eh? Ay, Dios. José, tú estás muy tranquilo. Tú sigues pensando en el porno, pero que este tío dice que nos vamos a la mierda, ¿eh? Yo voy a disfrutar los últimos cinco años, tú. Yo voy a hacer tres llamadas a la que salga de este podcast, ¿sabes? No me jodas. ¿Sabes? O sea, ¿cuánto nos quedan, dice Marcelo? ¿Diez años justicos? Sí, más o menos. Ocho. Bueno, pues ya estamos. O sea, yo para que me hagas Spring-Mortons al final va a quedar siete putos años. Hay que pesarlo, tío, ¿sabes? Venga, va, tres escenarios. Estoy ahí muy tenso, ¿eh, Marcelo? Es que a mí sí te encanta. La gente está con el cambio climático. ¿Qué cambio climático? Totalmente. La gente está con el cambio climático y digo, pero si viene la extinción de la humanidad y estás pesando en los árboles. O sea, es que yo flipo. Bueno, los tres escenarios con la inteligencia artificial, que por eso Sam Altman y, bueno, o sea, han hecho la carta esa de vamos a frenarla y todo eso por el miedo que da. Los tres escenarios, es imposible de frenar, eso está claro. La innovación tecnológica no tiene freno, no hay botón de stop porque la inteligencia artificial es como que te enseñan matemáticas y luego te lo quitan. Perdona, ya me has enseñado las matemáticas, ya sé cómo funciona. Entonces ya no hay, no hay, es un punto de no retorno ya. Entonces los escenarios son, el primero es que la inteligencia artificial cobre conciencia de sí misma y si eso pasa vas a ver que nosotros no servimos absolutamente para nada y nos va a exterminar como que fuéramos hormigas. Tú vas a construir un chalé, hay unas hormigas ahí y construye exactamente igual y no te preocupan las hormigas. Es como para, no tiene sentido que diga, oh, pobrecilla la humanidad, no creo que le importe nada. El segundo escenario es que creemos tecnología antes de que se despierte, supuestamente, y nos conectemos con ella. Entonces, en ese caso, que tú puedas conectar tu cerebro, que es el proyecto de lo más de Neuralink, que va por ahí, una vez que conectemos nuestra mente a una inteligencia artificial, ya tenemos supermemoria, superinteligencia, quiero aprender inglés, quiero comunicarme telepáticamente, ya. Si conseguimos eso, ya nos destruye porque estamos al mismo nivel de inteligencia, pero ya no somos personas, ya seríamos otra cosa. Será como Matrix, ¿no? Que se cargaban cosas en el cerebro. Sí, pero Matrix es vivir la vida real puesta en el cerebro, ¿no? Vale. Y esto no, esto es tener superpoderes en el cerebro. Si los seres humanos tenemos superpoderes, ya no somos humanos, seremos otra raza, otra cosa, aunque tengamos órganos y tal, pero ya no sería la misma vida, sería extinción del set de homo sapiens. La tercera es que no pasa absolutamente nada, la inteligencia artificial llega a un tope tecnológico, no se arregle todas las enfermedades, quita el cáncer, descubra la energía infinita. O sea, sea inmortal. O sea, sea inmortal durante miles de años. La energía infinita, ¿no? Que me jodes el negocio. Que me jodes el negocio, tío. Me jodes el negocio. Energía infinita, ¿no? Es un buen dilema, es un buen dilema. Tú estás un poco aquí tocando los huevos, tío, o sea, descubre otras cosas, pavola, es que hay infinidad. Y encima sin contadores, ¿no? Venga, me jodes. Sí, 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 sí. O inmortal o energía infinita. No, porno a todas horas. No, no, no. Escúchame, que se me va a olvidar la pregunta que te iba a hacer antes, que se me ha vuelto a olvidar. Ah, no. Tú imagínate, volvemos a un momento del porno, ¿eh? Que es que me quedaba ahí en ese momento de stand-by. Oye, tú puedes hacer que con una inteligencia artificial graves mi cuerpo y entonces generes vídeos de, oye, hoy voy a venir con un vestidito de no sé qué y me lo voy a quitar en el tal y que sea una inteligencia artificial la que actúe en vez de mi persona. Si quieres, lo hacemos ahora mismo contigo. No me jodas, tío. Sí, eso se puede. En vídeo plano. En vídeo volumétrico, como hay que grabar, de momento es más complejo porque... Pero ¿dónde quieres ir a parar? Sí, sí se puede. No, no, en vídeo volumétrico, sí. En vídeo volumétrico es más complejo. Pero se puede. No te puedo dar una respuesta ahora mismo. Sí, sí se puede. Por el propio funcionamiento de la IA. Sí se puede. Igual que puede crear cualquier foto, cualquier vídeo y copiar cualquier cara y cualquier voz. Eso lo puede hacer. Sí, sí, no. Técnicamente se puede. No es muy complicado. José, ¿qué quieres hacer? La cuestión es, ¿qué haces con eso? Claro, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué quieres hacer, José, con eso? No, no, tío, claro. Es que, ¿qué quieres hacer? Pues todas las que están saliendo en el OnlyFans y que se están grabando, tú les vendes su avatar. Mira, ¿eso que estás diciendo lo ha hecho Meta? ¿Sabes? Ya ni se graban, ¿sabes? O sea, ellas solamente tienen que hacer public. Sí, es que eso que estás diciendo es lo que ha hecho Meta. Cuando ha presentado su inteligencia artificial, ha puesto a 10 personas famosas que hablan y se expresan como ellos y les ha dado 5 millones de dólares para robarles su alma, como quien diga. Porque tienen volumétricamente a la persona, su voz, sus gestos, su cara, su pelo y todo. Y con eso, ahora Meta puede hacer con ellos lo que quiera. Luego entiendo que igual una persona se pone el traje verde ese y hace lo que quiera y es la persona, ¿no? O no hace falta ni siquiera la persona de traje verde. No hace falta que sea la persona. Es persona o es dibujo animado. Es realismo, es persona, es igual, es Snoop Dogg. Sí, sí. Y te habla como si fuera Chuck G.P.T. que te habla con cara de Snoop Dogg y cuerpo de Snoop Dogg. Exactamente igual. Y que las han comprado. El primer episodio de Black Mirror de la última temporada es exactamente esto y hoy es real. ¿Hay una serie ya hecha así con actores ficticios? No, es que se me está aburriendo la idea, que lo voy a decir en público, pero es que estamos aquí perdiendo el tiempo. Vamos a trabajar que no estamos... ¡Vamos! Te lo digo en serio. Cierra el podcast, José. Yo creo que... No, no. Este tío hay que traerlo como colaborador del futuro, ¿sabes? O sea, tiene que venir... Tertuliano. Como tertuliano. Tienes que venir como tertuliano para hacerle preguntas desde el futuro a nuestros invitados, tío. ¿Qué? Claro. Es el hijo cíborg de Terminator. O sea, yo quiero que vengas vestido de Terminator, por favor. Necesito esa imagen. Bueno, de hecho, creo que me tienes que pagar una ciberimagen desde el futuro. ¿Sabes? Yo... No. Yo creo que eso hay que repetirlo. Es muy loco. Puedes hacer fase 2. Pero hay que conciliar la gente. Porque eso nos quedan dos y dieciséis. Claro. Claro. No, no, no. Escúchame. Ahora, fuera de cámara, os digo el proyecto. Es que lo petamos, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes? Estoy generando hype, ¿eh? No pasa nada. Pero sí, sí, lo tengo. Lo tengo clarísimo el proyecto. Pero no de porno, ¿no? Bueno. Hombre, yo creo que después de hablar... No, no, no. No de porno. Es de Salmón Noruego. O sea, nada. Es de Salmón Noruego. Oye, yo creo que tenemos que hacer parte 2 de este... Creo que tenemos que hacer parte 2. No podéis... Yo lo dejaría hoy aquí, pondría esto y hacemos una parte 2. Porque es que esto da para mucho, tío. Da para mucho. Hombre, la verdad es que a mí me ha gustado mucho el... Al principio de la charla nos hemos dicho, esto va a fluir, ¿no? Aquí las conversaciones fluyen. Y sobre todo con José, que se va como una inteligencia artificial escurretiza hacia Dios sabe dónde. Y hemos empezado con la historia de vuestra empresa. Hemos acabado ganando de inteligencia artificial y todo esto. Y mira dónde hemos acabado. O sea, pues nos hemos quedado en una parte de la empresa. Así que por mí, perfecto. Fenomenal. Señores. Venga. Para la siguiente parte. Venga, vamos la siguiente. Perfecto. Pues nada, chicos. Millones, millones de gracias por haber venido. Nada, a vosotros por... Nos vemos en la segunda parte. Chicos, por favor, ponednos en los comentarios si queréis ver esta segunda parte. Y como dice José, darle like, suscribiros. Por estos pedazos de cras que nos han regalado aquí una charla increíble. Solo te voy a pedir que corras este fin de semana porque esto tiene que salir el lunes. Otra vez. No, no, me niego, tío. Esto es muy loco, tío. Me niego. Me hace lo mismo en cada podcast. Hostia, tío. Tenemos tres podcasts de reten y llega un podcast y me dice... Este tiene que salir al próximo. Ya, ya, tío. Es que lo petamos con este. Me niego. Bueno, va. Señores, hasta la segunda parte porque aquí queda mucho que contar. Hasta luego, chicos.